...y el entusiasmo que nos provoca su presencia, nuestro saludo, nuestro reconocimiento de todos los candidatos a los invitados del Congreso local. Sean bienvenidos, señores de la iglesia, su casa, pueblos de la iglesia. Decirles a las pobladas y a los poblanos y a los amigos candidatos que hoy van a conocer por la parte de sus propósitos legislativos, que yo he tenido un compromiso con ellos con los candidatos, no solamente de la ciudad, sino con todos los candidatos, para trabajar juntos por lo más importante de cada futuro de la ciudad, que es la gente, sus habitantes. Las ciudadanas y ciudadanos que, como bien nos decía Claudia, reclaman ser atendidos en sus necesidades y en sus definitivas aspiraciones. Señor Senador, he presentado...